¿El mejor episodio de One Piece hasta el momento? One Piece lleva en emisión algunos años, probablemente sea el anime con el que muchos nos hemos adentrado en este mundillo de magia, fantasía e historias épicas, sin embargo no vayas a pensar que el próximo rey de los piratas ha perdido su fuerza y energía con el paso del tiempo, porque es todo lo contrario, tal parece ser que el último episodio del anime, el 1015, pasará a la historia por lo épico que ha sido, un capítulo que por sí solo se ha catapultado en menos de 24 horas como, probablemente, uno de los mejores y más populares episodios que existan en la actualidad. Elogios, aplausos y buenos comentarios ha provocado el lanzamiento del episodio 1015 de One Piece, tanto es así que muchos se están preguntando si en efecto es su mejor episodio hasta la fecha. Búsquedas como One Piece o One Piece 1015 han generado más de 250 mil resultados que posicionan al anime entre las tendencias de Twitter desde su estreno en Japón y posteriormente el resto del mundo a través de plataformas como Crunchyroll o Fonimation. Bendito sea el día en que decidí empezar One Piece, el 1015 es de los mejores capítulos que he visto en mi vida, la dirección, la animación, la iluminación, cada frame es espectacular. Una película de 20 minutos, One Piece 1015. Es uno de los tantos comentarios que se pueden leer en Twitter luego del terremoto que causara el último episodio de One Piece. Ya seas seguidor del anime o no, este último episodio debería ser obligatorio de ver. Si te gusta el anime y conoces algo del tema, sabrás que la animación es pieza clave para contar de la mejor manera las historias que los mangakas plasman en el papel. El dinamismo y movimiento que pueden llegar a tener frenéticas escenas de acción se lo debemos a las casas animadoras japonesas. La directora de este último episodio, Megumi Shittani, llevó su talento al clímax con su arte en este episodio. Incluso los detractores del anime admiten que One Piece acaba de lanzar uno de los episodios mejor animados del anime hasta la fecha. Es innegable que los estándares de calidad alcanzados por Toy Animation están a la altura de los más grandes. Pese a que el anime llegó a su clímax, parece que se tomará un breve tiempo antes de retomar su historia principal. Tras la emisión del episodio 1015, se reveló un próximo episodio especial enfocado en las hazañas de Zoro y Sanji durante el arco de Wano, así que habrá que esperar solo un poco hasta regresar a tan magnífico momento del anime. One Piece es un manga que se comenzó a publicar en la revista Shounen Jump en julio de 1997. Trata acerca del joven pirata Monkey D. Luffy y su tripulación en busca de hacer historia en los mares y encontrar el gran tesoro llamado One Piece. Hasta la fecha tiene un anime con 1015 episodios, varias películas y 102 volúmenes.